La contaminación está creciendo demasiado en las grandes ciudades y la gente para combatirla ha tenido que organizarse, por eso por ahí surgió la guerrilla jardinera o guerrilla gardening, que no es otra cosa que rescatar espacios abandonados y desérticos para transformarlos en hermosos jardines, esto de manera nocturna. La guerrilla jardinera trabaja activamente en ciudades como Londres y Nueva York, aunque también la podemos encontrar en Berlín, en Dublín, en Bruselas, en Barcelona y hasta en París y en México aún la estoy buscando. Un ejemplo de guerrillero jardinero es Richard Reynolds, quien desde el 2004 ha comenzado su cruzada atacando y devastando espacios desérticos y abandonados en su natal Londres para transformarlos en hermosos jardines, no como estos. Esta guerrilla jardinera no es letal, lo que busca es sembrar plantas que puedan, en muchos casos, absorber CO2 o bióxido de carbono que es un gas letal para nosotros y de esta manera transformarla en oxígeno. Para lograr esto, ellos utilizan diferentes tácticas, una de ellas conocida como la acción directa, la cual consiste en ubicar un espacio que esté abandonado o desértico y ubicar las plantas endémicas para conseguirlas y ellos, en una acción tipo comando, llegar y plantarlas. Otra táctica que es muy recurrente en la guerrilla jardinera es el lanzamiento de bombas de semilla. Estas bombas de semilla, también conocidas como Seed Bombs en inglés o Nendo Dango en japonés, también son conocidas en Francia como Gouler René. Y no es más que la mezcla de semillas de diferentes tipos, principalmente de vegetales endémicos de la zona, mezcladas con arcilla, un poquito de agua y formadas en esferas que pueden ser lanzadas a sitios de difícil acceso. Estas bombas de semilla fueron inventadas por el científico japonés Masano Fukuoka. Fue tal el éxito de estas bombas de semilla que grandes extensiones de terreno fueron cultivadas. Por eso, a estas bombas las denominaron armas de reforestación masiva. El objetivo es que los guerrilleros jardineros lancen estos misiles verdes en lugares de difícil acceso o en los que es muy riesgoso estar el tiempo necesario para realizar una siembra completita. Usemos este bombardeo para mejorar los espacios verdes de la ciudad, que tanta falta nos hacen. Y nos vemos en la siguiente videocolumna de La Vereda Sustentable. Con guerrillero incluido, pues con quien más. Nos vemos, no se vayan a perder. Hasta siempre, comandante.